por tranquilo que se te va a la gente que yo coge porque yo dije que supuestamente le estaba pegando cuerno a mi pareja ahí en la tienda la foto del video que él subió mío de nudo diciendo que yo era un cuero todo en la hospitalía está porque ella andaba cogiendo a un día y yo me lo dije y me enseñó una foto porque Mario de ella es un buen nudo entonces no quiero acertar la realidad de que yo es un buen nudo y se puso que hay problema con el papá de la hija mía porque él le dio un consejo porque él dice que yo le estaba pegando cuernos a su hermano eso no son cosas que él tiene que ver con eso ¿yles son hermanos? claro que sí quien debiera de decirme algo será él saludos que tal sean todos bienvenidos una vez más a este su canal de noticias Cienfuego a Fuego NET dándole continuidad a la historia donde un joven en la provincia de San Francisco de Macorís fue apresado tras haber sostenido una pelea con su hermano por el hecho de este haberle aconsejado a su pariente que dejara a su esposa ya que según él tenía pruebas contundentes de que la misma le estaba siendo infiel con varios hombres en el día de hoy les traemos la otra campana o la versión de la parte contraria donde la joven que estaba siendo señalada como infiel dio detalles de cómo y por qué sucedieron los hechos escuchemos y veamos esta historia o tranquilo que se te va a dar dinero porque yo cogerlo eso sí habla de las calles el que está preso mi puñero de aquí son testigos de que él va allá y de aquí tuvieron que ir a sacarnos porque no nos quieren dejar salir que aquí en el parque son testigos de eso entonces ¿qué te espera las autoridades con la situación tuya? se resuelven porque ahí en la fiscalía está toda la prueba de todo de la amenaza me cortó, me subió de las redes que la prueba está ahí en la fiscalía porque yo dije que supuestamente le estaba pegando porno a mi pareja ahí en la fiscalía tiene la foto del video que él subió mío de cito diciendo que yo era un cuero toda la fiscalía está ahí entonces ¿qué decir? claro que sí, porque él no vive en Vitervalle él fue que bajó a Vitervalle a buscar problemas él vive en la Duarte y él bajó a Vitervalle a tirarle a él y a cortarme a mí que no hay locos ¿y por qué vive ese problema? vamos a aclarecer a... porque él dice que yo le estaba pegando porno a su hermano eso no son cosas que él tiene que ver con eso ¿y eso es un hermano? claro que sí quien debiera decirme algo será él y no lo hizo y él fue que fue allá a darle golpe a él y a cortarme a mí mira la cortada a él que no somos locos eso es mentira eso es mentira él dice que fue el hermano y fue el que me cortó porque él estaba con nuestra de verdad como que era Mario Mili y a donde quiera que uno está con una vaina también y aquí son testigos que tuvieron que ir a buscarlo a nosotros allá porque ellos no tienen allanamiento con un allanamiento allá con Pitola, Polina y de todo que la linda tiene un tipo que tiene un petillo y tiene la mala costumbre de estar amenazando a uno que ellos no hay locos que yo todas las pruebas las tengo las tiene la fiscalía también yo tomo un problema con el hermano mío y ella se le escucha y ella dice que soy yo el problema por qué fue porque él le afectó en la parte de la mamá y le recibió el malo ¿cómo? me dice también que tú le aconsejaste a él sobre ella claro ¿por qué? ¿qué es lo que pasa con ella? porque ella andaba cogiendo el hombre y dejando ajá yo me lo dije y le enseñé una foto como ella andaba y lo que hizo que le puso en contra de mí cuando tú se lo dijiste entonces ¿cómo reaccionó él? no que lo sé y te mande que yo no soy hermano oh dios así mismo y todo así es ¿qué te pide ya? ¿eh? ¿qué te pide ya? que es ella que busque pruebas de lo que ella me está acusando ¿la primera vez que estaba el muerto? claro la primera vez que yo llevo ¿de qué te está acusando ella? que yo la que estoy haciendo él ¿tú tenías un cuchillo? no ella es la que me estaba alargando con la sevillana ¿cuál entonces? y yo mismo la llevé a ella al hospital que ella está clara ¿cómo te sientes tú ante esta situación y más con tu hermano? no yo no me siento nada que yo lo que quiero es que me resuelvan eso porque yo tengo una niña ¿te sientes mal? ¿te sientes mal? ¿por qué? ¿por qué? por mi hija no por eso entonces entonces ella no engaña tu hermano ella no engaña tú no le afirmas claro y yo tengo pruebas de todo lo que yo he dicho claro es un chacho inocente es un chacho inocente de este hecho es un chacho inocente de este hecho es un chacho inocente de este hecho y a ella ¿qué tú le dices entonces? porque ella mantiene la postura de que fue que ella tiene que buscar pruebas que venga y de la cara como ella va a estar acusando pero de la cara y ya ¿cómo se llama? yo me llamo antes de invertir yo quiero que se investigue el caso aquí porque esto no se puede tener impune porque esta gente lo que quiere es estar subiendo con cuatro yo ya tengo un primo hoy en la de clínica le estás removiendo el caso me partieron la puerta en mi caso yo quiero que se investigue el caso eso es un chacho muy serio que se levanta a las 5 de la mañana a trabajar como ella es una cuernera como ella es una cuernera que le dio a él porque no pudo con nosotros la mujer que se investigue el caso aquí en esta justicia ¿y él dice que le hicieron un allanamiento a ella? claro vengo aquí porque en mi casa hubo una rey entre sus hermanos entonces la mujer del hermano se entró en el problema entonces ella se le afectaba ella vino aquí a poner una querella de que fue el papá de la hija mía que la cortó y no fue el papá de la hija mía que la cortó entonces yo quiero que se investigue el caso porque ella puso aquí de que él tenía una pistola y todo el mundo sabe tengo testigos de ese muchacho serio se levanta a las 6 de la mañana a trabajar en una carnicería entonces el problema fue de mujeres y terminó de hombres entonces ella como ya sabe que no va a poder con nosotros las mujeres le ha caído con él entonces yo quiero ¿por qué viene el problema? porque ella se puso a coger un mario ajeno ella se puso a coger un mario ajeno el problema empezó de mujer y terminó de hombre porque el mario de ella es un buenú entonces no quiere aceptar la realidad de que ella es un buenú y se puso a coger el problema con el papá de la hija mía porque él le dio un consejo de que se alejara de esa mujer ¿cómo se llama esa persona? la mujer ya Indri Rodríguez Cavera ¿y delante? Luis Antonio Batista Cavera ¿y tú se le impide luego de tu tiempo ¿de qué estás pidiendo así? yo pido a las autoridades que se investigue el caso porque ese muchacho es serio no tiene ninguna pistola ella quiso ponerle ese gancho aquí porque sabe que con nosotros la mujer no va a poder ir a ir y le ha caído con él ¿qué perdió el proceso? que por ser porque tú dices que es una niña o sea, todo empezó a cabezas ¿qué si no sé? ella se puso a coger un mario ajeno entonces cuando se puso a coger un mario ajeno el papá de la hija mía le dijo al mario de ella aléjate de esa mujer porque esa mujer está con ese hombre y eso te puede causar problemas él no se llevó de él y lo único que le dijo fue le goció una palabra indebida entonces el papá de la hija mía se entraron a tuvieron una discusión entonces cuando ella había la cortó a ella y cuando la cortó ella vino a que decir que fue ahí que la cortó ¿y quién es la persona que está en el exterior fue del país? el esposo de ella un viejo que ya tiene en Nueva York pero ¿cómo se produce que tiene un esposo aquí también? sí, ella tiene un esposo aquí y uno allá porque es una coinúa y tiene uno aquí y otro allá ¿de dónde son ellos? ella es residente de Nahuatl el papá de la hija mía el papá de la hija mía y el hermano son de aquí entonces ella tiene un problema para Nahuatl que debe 50 mil pesos y vino de ella para acá porque es una tramposa es una tramposa y no quiero que esto se quede aquí y si le pasa algo hay culpa de la hija mía la responsable es Yairi Rodríguez Cabea ¿dónde ella reside aquí? ella reside aquí en la mella ella vive en la mella porque le hicieron un lugar del barrio porque se encuentra a coger todos los hombres ajenos del barrio entonces le hicieron una de allá ¿usted ella anda corriendo? ella anda corriendo porque es un hombre ajeno y como es una compra como es un hombre ajeno le tienen miedo a la mujer ¿cuál es tu no? porque viene aquí a poner querella ella viene a poner querella porque ella todo lo que me se ve con fiscalía Luis Sandra Flores Báser ¿dónde tú eres? yo soy de Los Ajo y muere en Vista El Valle ¿y ustedes? ¿qué opinan de esta historia? no se vayan sin dejar su opinión sigan con nosotros 100Fuego a Fuego Net con las mejores informaciones queurbismo por si es o no ya no son algo mojita